Del poeta suizo Rolf Lehmann, este magnífico poema. Cuando me leas, no me entiendas de inmediato. Mi palabra desea ser una salvaje indomable, que no atrapada salta hacia ti en el bosque de la palabra y suave se acerca con excitado aliento. Quizá para que por momentos andemos un camino y a eso llamemos amor.